Bueno, pues ahora ya un poquito más despelujada. Ya he terminado el cardio y ahora toca lo mejor, la mejor comida del día. Me encanta el desayuno, estaría desayunando todo el día. Aceite de coco. Dos huevos. A mí me gusta esta, no la que tienen algunas marcas de algunos supermercados que son el agua. Le he hecho hasta un total de 400 entre los huevos y la clara. Y luego le he hecho harina de arroz, ¿vale? Y la meto en este y meto en las cositas en los botes. Entonces está metido dentro de este bote aunque sea harina. Le pongo acero. Y le he hecho un cazo que viene a ser 1,60. Vamos a la batidora. Estos son los suplementos que uso después del desagüe. Vamos a bajarlo al 6 para que no me quede la parte de abajo y me la deje jugosita. Y le echamos los arándanos. Aproximadamente suelen ser unos 100 gramos, sin miedo, no tengáis miedo de echarle arándanos. A mi es que me gustan mucho, entonces los he hecho aquí, también cuando me hago algún pastelito suelo echarlo. Lo que pasa en el pastelito pues me gustan un poquito más que sean los... Bueno y ahora esperar a que se cuaje y luego a comer. Y nos vamos a entrenar que hoy nos toca hacer feboral. También os diré lo que meto en mi pre-entreno. Vale, nos vemos luego.